En este mundo cada Halloween aparece una criatura horrible, por lo que los adultos se dedican a encerrar a sus hijos sin dejarles nada de comida, y hacen esto para que cuando llegue el día de Halloween los niños tengan muchísima hambre, y los puedan soltar como perros hambrientos, para que se vuelvan más agresivos y darles todo tipo de armas para que acaben con esta criatura, y todas las cosechas prosperarán. Amigos, hoy os traigo una película que me estuvieron pidiendo mucho, que tiene un ligero parecido a la película de la purga, solo que en esta tendrán que acabar con la vida de una horrible criatura, y todo esto para que no estropeen sus cosechas y puedan sobrevivir. Así que déjame en los comentarios la siguiente película que quieres que comente en este canal, y el comentario con más likes será el ganador. Así que esto es la cosecha oscura. Todo comienza en un pequeño pueblo del medio oeste, es noche de Halloween y este joven llamado Jim encuentra a uno de sus amigos quemándose en el suelo, cuando de pronto ve a la criatura que hizo esto, y comienza a perseguirlo por todo el campo hasta la carretera del pueblo, y termina acabando con él con un bate de béisbol, mientras que todo el pueblo lo está animando, y todos acaban comiéndose a la criatura ya que ésta tiene dulces dentro. Después vemos a Jim en una ceremonia donde lo felicita el presentador, y le regalan un coche de lujo muy caro. Todos comienzan a bailar y Jim abandona el pueblo dejando a su hermano solo. Cinco años después vemos a Richie, el hermano de Jim. Él está en una reunión del pueblo, en la que el sheriff explica que esta criatura viene a destruir las cosechas cada año. Entonces les comenta a los jóvenes que los dejarán sin comida ni entretenimiento, para que se vuelvan más agresivos y salvajes, y solo podrán comer algo cuando acaben con él. El primero en acabar con él se llevará un coche de lujo y dinero para irse de viaje. Entonces un chulito llamado Riley comienza a meterse con Richie, diciéndole que su hermano lo dejó abandonado. Sus amigos lo defienden pero Riley les dice que se callen. Entonces uno de los amigos dice que el monstruo ni siquiera existe, y que es un hombre que se pone una calabaza en la cabeza. Pero otro chico llamado Wood dice que es real, porque lo vio en el campo cuando era pequeño. El chulito lo interrumpe y lo manda a callar provocando un conflicto. Allí Richie sale enfadado de la reunión, pero el chulito comienza a correr detrás suya por todo el pueblo. Richie logra escapar metiéndose en un cine, donde lo atiende una chica muy amable llamada Kelly. Él le pregunta si es nueva en el pueblo, a lo que ella contesta que sí. Él le pide unas palomitas y un refresco y la chica se las da gratis. Richie le da las gracias y le promete invitarla al baile del pueblo, cuando termine con la vida del monstruo. Ella le contesta que se cuide, allí Richie se va con sus amigos, y uno de sus amigos llamado Dillon le echan cara que estuvo ligando con la chica. Tras esto entran en una tienda, donde el vendedor le menciona a Richie que su hermano es un gran cazador. Mientras tanto sus amigos se encuentran robando la tienda, el vendedor le desea suerte en la noche. Los chicos se van a pasear y se escucha la campana para ir a casa, entonces Wood se asusta y se va a casa. Más tarde vemos a los dos chicos que se ponen a hablar sobre la noche, y Dillon le convence a Richie de que vayan los dos juntos. Tras ello Richie se encuentra cenando con la familia, le menciona a su padre que participará en la noche de caza, a lo que su padre le responde que no irá porque está en contra de las normas, a lo que Richie le responde que no le importan las normas. Allí de repente su padre le da un tremendo bofetón, tras ello le pide perdón rápidamente. Richie le dice que ellos lo tratan peor que a su hermano, y que participará sin permiso de ellos. Después él se va a su cuarto y sale por la ventana para ver a su amiga Annie. Por otro lado podemos ver el campo, en el que hay un hombre extraño, cortando una calabaza y poniéndola encima de la cabeza de lo que parece ser un espantapájaros. A la mañana siguiente Richie se encuentra con el chulito, y le mete en una paliza. En eso el chulito aprovecha para robarle su cinturón. Richie se lo pide de vuelta, pero el chulito le pega nuevamente. Después vemos al chico leyendo una carta de su hermano, y prometiéndole que pronto vendrá a verlo. Richie está harto de esta situación, y le hace un puente a un coche para emborracharse. Aquí él intenta huir del pueblo, pero le pilla al sheriff y le propina unos buenos golpes con la porra. Tras ello encierran a Richie y todos sus amigos bajo llave. Todos sus amigos comienzan a volverse muy agresivos, mientras gritan desesperadamente que los dejen salir, volviéndose realmente locos por el hambre. De pronto vemos como dejan salir a todos los jóvenes para cazar. Y vemos a Richie despertándose tras los golpes del sheriff, con su padre diciéndole que durmió por 3 días. Aquí le pide que no salga y que un amigo suyo le dará trabajo, pero Richie insiste en participar en la noche. El padre lo intenta abrazar, pero él no se deja y se va de la habitación. Su madre le roga que no salga a la calle, pero Richie no le hace caso y escapa. Ahora vemos a sus amigos discutiendo con otros jóvenes, y los jóvenes empiezan a romperles el coche. Pero Richie les lanza un trozo de comida para que se peleen por él. Los chicos empiezan a conducir en busca del monstruo, y también se llevan a un amigo más llamado Charlie. De pronto Bat comienza a contar lo asustado que está, y de repente sin querer atropellan a la criatura que estaban buscando. Los chicos salen rápidamente del coche para comprobar si está vivo. Ven las huellas del monstruo y alumbran el campo, y encuentran unos dulces y comienzan a comérselos. En ese momento escuchan a la criatura, y se ponen a correr a por ella. Charlie se cae al suelo separándose del grupo. Al rato los chicos escuchan sus gritos pero es demasiado tarde. La criatura lo mata, y Richie ve a la criatura sonriéndole y gritándole de una manera perturbadora. Aquí Richie comienza a escapar y se encuentra con Kelly. Ella le ofrece matarlo juntos, pero Richie le contesta que necesitan un arma mejor. Por otro lado vemos a Wood corriendo a su casa, y suplicando a su madre que lo dejen entrar. Pero sale su padre diciendo que se porte como un hombre, y le cierra la puerta en su cara. Tras ello un niño le avisa a Bat de que la criatura está detrás suyo. Bat corre hacia un escondite que conocía, pero este ya está ocupado por jóvenes, y entrar cuesta 20 dólares. Bat no tiene dinero y no lo dejan entrar, pero un chico del escondite se siente culpable y decide abrirle la puerta. Pero cuando lo hace es demasiado tarde. Después de acabar con Bat la criatura entra para destrozar a todos los jóvenes. Ahora volvemos con Richie y Kelly. Richie se mete en una casa para conseguir un arma, mientras Kelly se queda esperando. De pronto aparece el padre de Richie buscándolo, pero al ver que no está se marcha. Tras ello Richie y Kelly se encuentran en el coche del sheriff, y lo roban mientras el sheriff les dispara a las espaldas. Entonces escuchan por la radio que la criatura está por el centro del pueblo. Los chicos del pueblo se están volviendo realmente agresivos por el hambre. Y están destrozando una carnicería para comer algo, cargándose al carnicero. Ahora vemos a Richie que se encuentra con Riley, que comienza a amenazar. Pero esta vez Richie tiene un arma. Le propina unos buenos golpes y recupera su cinturón. Allí Richie y Kelly llegan al centro de la ciudad, donde se había visto el monstruo. Pero todo eso en una trampa del sheriff usando la radio, dando un aviso falso para pillarles. Luego ven al monstruo por un instante, el cual llevaba el cinturón del hermano de Richie. Ahí son echados por el seguridad del lugar, y aparece el sheriff para detenerlos. Pero por fortuna logran escaparse de él, y se van directamente hasta la casa de Richie. Allí vemos a la madre de Richie sentada con cara de que sabe algo. Richie comienza a preguntarle dónde está su hermano, y por qué aún no volvió después de tanto tiempo. Además le pregunta por qué ninguno de los ganadores vuelven al pueblo. Ella hace todo lo posible para no responder a las preguntas. Y antes de quitarse la vida por su propia cuenta, le dice que termine con todo esto. En ese momento Richie entiende todo. Y es que su hermano no abandonó el pueblo, ni ninguno de los anteriores ganadores tampoco. Porque todos los ganadores son convertidos en el monstruo del año que viene. Con lo cual el monstruo de este año es Jim, el hermano de Richie. Richie sabe que para acabar con estos sacrificios tiene que hacer que la criatura llegue a la iglesia. Aunque esto conlleve que el pueblo se quede sin comida por muchos años. Por cierto, aprovecho este momento para daros las gracias por los 5.000 suscriptores. Gracias a esto tenéis este primer vídeo en el canal. Y si os está gustando este contenido, dadle like y suscribiros. También podéis seguirme en mi Instagram y mi TikTok, en el cual también subo vídeos cortos. El caso es que Richie llega a la iglesia, donde se encuentra a su padre esperándolo. Le cuenta a Richie lo de su hermano, pero Richie ya lo sabía. El padre está allí para acabar con Jim y que se acabe este sufrimiento. Y que él se convierta en el siguiente monstruo del año que viene. Tras esto salen de la iglesia. Los chicos pueden ver a Jim acercándose. Entonces Richie lo anima a entrar a la iglesia. Antes de que alguien le haga daño. Pero de repente aparece Riley. Y el chulito le destroza la cabeza de un disparo. Aquí Richie intenta hacer cualquier cosa para acabar con el ritual. Pero se da cuenta de que le queda poco tiempo. Y decide sacrificarse por todo el mundo. Acabando con la vida de su hermano para ser el monstruo el año que viene. Tras ello, vemos la ceremonia anual. Todo el mundo mira a Richie como el campeón del año. Aunque él sabe lo que pasa realmente. Entonces planean escapar junto con Kelly. Mientras todos están distraídos. Ellos intentan irse en el coche rápidamente. Pero el sheriff los pilla y se lleva a Richie al campo de maíz. Mientras que Kelly está escondido en el coche. Allí Richie logra sacar rápidamente su arma y acabar con la vida del sheriff. Pero Richie tiene mala suerte. Y aparece el encargado de colgar todos los días al nuevo monstruo. Y lo noquea de un palazo para después enterrarlo. Acabando con la vida de Richie. Pero esto no es todo. Ya que antes de finalizar la historia podemos ver como Richie es colgado en el campo. Y el encargado le pone la calabaza en la cabeza. Un año después en la noche de Halloween podemos ver a su padre. Descolgándolo y diciéndole que acabe con todo. Y así termina la cosecha oscura. ¡Quema el pueblo entero! ¡Quema el pueblo entero!